El suscriptor Kefir Games pregunta si los animales pueden mutar con la radiación. Por supuesto, no solo por la radiación, sino por otros factores, y también no solo los animales, sino cualquier ser vivo. Por ejemplo, estos ojos violeta. Esta mutación se le conoce como síndrome de Alejandría. Son ojos totalmente sanos, pero son muy raros. El agente que provoca alteraciones en el ADN se le conoce como mutágeno. El mutágeno puede cambiar la información genética de un organismo. Esto no solo ocurre de forma artificial, sino también de forma natural. De hecho, si no fuera por estas alteraciones naturales del ADN, no existiría la biodiversidad. El suscriptor UTLR2008 nos propone el siguiente tema. ¿Cuál es el primer video de YouTube? El primer video de YouTube se subió el 23 de abril de 2005. Ahí aparece Jawed Karim, uno de los fundadores de YouTube. Dura 19 segundos y se titula Yo en el zoológico. En el 2006, Google pagó 1650 millones de dólares para adquirir YouTube. Y eso es prácticamente todo lo que hay que decir. Y Beth Membreno propone hablar sobre piratas. ¿Cuáles eran las antiguas banderas piratas? La bandera pirata prototípica es esta y se le llama Jolly Roger, pero solo fue usada por piratas poco famosos como Edward England y Emanuel Wine. En realidad, había muchos tipos de banderas piratas. Esta es la bandera de Calico y fue usada por el famoso pirata Jack Rackham. Esta otra era la bandera que usaba el pirata Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Aquí la bandera de Bartolomé Roberts, conocido como Black Bart. El objeto que ven siendo sostenido es un reloj de arena. Esta es del pirata Henry Everi que solo lo usó por un tiempo. También la bandera de Christopher Modi. Se le recuerda por ser uno de los más brutales. Por último, la bandera de Stede Bonet. La mayoría de los diseños se perdieron con el tiempo. Además, no todos usaban bandera, solo los más importantes. Jorge Cruz Betanco pregunta ¿Cuánto dura la vida útil de un avión? Depende de muchas cosas. Del modelo, del mantenimiento que recibió y el uso que se le dio. Pero, por consenso, se ha establecido que la vida económica de un avión es de 25 años. Aunque, por supuesto, hay aviones muy bien hechos de más de 70 años que siguen volando. Este es un cementerio de aviones y se localiza en Rusia. Y tengo entendido que la mayoría son aviones militares. Claudia Galindo pregunta ¿Cuál es el insecto más grande del mundo? Es el Hueta Gigante. Son nocturnos y son originarios de Nueva Zelanda. Llegan a pesar hasta 71 gramos, es decir, lo que pesa un ratón. Puede medir hasta 18 centímetros, el mismo tamaño de un billete de 500 pesos mexicanos o de un dólar. Gasper Morales y Annie Kai preguntan ¿Cuál es el castillo más antiguo en pie? Hay mucha discusión sobre qué es un castillo, ya que pueden confundirse con torreones, atalayas, palacios fortificados o ciudadelas. Pero podría decirse que el castillo más antiguo existente es este. Es el castillo de Turégano que se encuentra en España. La parte fortificada fue construida en el siglo XV, pero su estructura original, que es una antigua iglesia, es aún mucho más vieja. Israel Padrón nos pregunta de qué está hecha la luna. La luna es un satélite sólido y está compuesto principalmente de hierro, cobre y níquel. De hecho, ya existen proyectos de exploración minera en la luna. Y no solo por estos materiales, sino porque creen que existen muchos minerales raros. Los minerales raros son muy importantes para la industria, además son muy escasos. Gracias a todos por llegar al final. Si te gustó este tipo de video, deja un comentario o escribe una pregunta que quieras que respondamos más adelante. Gracias. 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 Gracias.